Hola, ¿cómo están? Vamos a partir una nueva clase de matemáticas. Les voy a saludar por el chat para que ustedes también me vayan saludando, me vayan diciendo cómo todas las clases desde dónde están conectados y así vemos quiénes van a participar hoy de esta sesión. Soy la profe Ali y hoy día vamos a ver, o vamos a continuar mejor dicho, con lo que partimos la semana pasada que fue funciones cuadráticas. Pero hoy veremos máximos, mínimos y la gráfica de una función cuadrática. La vez anterior, o la semana pasada, vimos qué era una función cuadrática, qué forma algebraica tenía y también reemplazamos valores, o evaluamos las funciones. Y ahora vamos a ver cómo se dibuja, bien, o cuál es la gráfica, cómo uno puede identificar estas gráficas, bien. Eso veremos hoy. Entonces, vamos a partir. Tenemos que recordar siempre por qué estamos aquí, por qué vamos a escuchar a la profe Ali, o por qué vamos a ver también a la profe Ali, y por qué tenemos que esforzarnos para entender lo que la profe Ali nos está enseñando. Porque ustedes, cierto, y yo también tenemos una meta, que es que puedan aprobar su cuarto medio. Ya hemos pasado por varias clases y ahora nos queda una más de este camino, que es la de máximos y mínimos de funciones cuadráticas, bien. Y el objetivo final nuestro es aprobar el cuarto medio. Así que los invito a dar lo mejor de sí para poder aprovechar esta clase al máximo, bien. Nos dice Camila que ya están listos desde Puente Alto, genial, súper bien. Veamos si hay alguna otra comuna además de Puente Alto, entonces. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase o qué vamos a aprender hoy? Hoy ya tenemos dos. Ups. ¿Qué pasó? Se borraron los objetivos. Hoy ya tenemos dos objetivos. El primero, no sé por qué no aparecen, es conocer cuáles son los máximos y los mínimos de una función cuadrática. Y el segundo objetivo es reconocer o identificar funciones cuadráticas a partir de sus gráficas, bien. Esos son los grandes dos objetivos. Y vamos a partir por el primero, que es el identificar y el conocer cómo calcular el máximo y el mínimo de una función cuadrática. Ya sé, Magaña también nos saluda desde Puente Alto. Genial. Saludos también entonces para Puente Alto nuevamente. Máximo y mínimo de una función cuadrática. Tenemos que recordar que las funciones cuadráticas tienen una forma algebraica, ¿cierto? Que era esta de acá, que dice f de x es igual a x cuadrado más bx más c, ¿cierto? Donde, ¿cierto? Vimos la semana pasada que las funciones cuadráticas son aquellas que tienen el x al cuadrado, ¿sí? Y las funciones cuadráticas, ¿cierto? Tenían dos variables. Una era la variable f de x, que también se le conoce como y, ya puede ser llamada matemática de cualquiera de las dos formas. Puede ser como f de x o y. Esto es lo mismo, ¿sí? Si ustedes le ponen esta función, es lo mismo que le pongan o lo escriban de esta forma. ¿Bien? Esa es una variable. Y la otra era la x, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos reemplazando valores de x en las funciones, ¿cierto? Nos decían, por ejemplo, evalúa la función para x igual 2. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos la x, las x, ¿cierto? Por el 2. Y íbamos haciendo los cálculos matemáticos o la operación matemática que nos... que se nos generaba al reemplazar esa x por algún valor. Y luego obteníamos otro valor, que era el f de x y la y. ¿Sí? Entonces, la variable f de x o y depende, ¿cierto? del valor de... que tenga la x. ¿Bien? Entonces tenemos las funciones cuadráticas que tienen esta forma sargidrádica, ¿cierto? Donde había un número a, b y c. Donde a es el número que acompaña al x cuadrado, las funciones cuadráticas se reconocen porque tienen el x elevado al cuadrado, ¿sí? Si tienen un x elevado al cuadrado va a ser una función cuadrática. El a que acompaña a la x, la b, a la x cuadrado, perdón, la constante b que acompaña a la x sola sin elevarla al cuadrado y la c, que es el número que está solito, sin x. ¿Bien? Lo mismo acá. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia acá es el f de x y el x. Entonces, si mal no recuerdan... Ah, antes de eso, recuerden que a, b y c, ¿cierto? Son números también y que pueden ser positivos o negativos incluyendo el cero. Salvo la letra a, ¿sí? El a no puede ser cero. ¿Por qué? Porque si el a es cero, si el a es cero, esto sería equivalente a multiplicar cero por x cuadrado. Recuerden que aquí, ¿cierto? Cuando hay dos letras juntas, hay una multiplicación oculta, ¿sí? Entonces, si a valiese cero, esto sería cero por x al cuadrado y cero por cualquier número siempre es cero. Por tanto, si a vale cero, esta variable x cuadrado no existiría, ¿sí? Y quedaría la función y igual bx más c. Y al no existir un x cuadrado, ya no es una función cuadrática. Entonces, por eso que el a no puede valer cero. Porque si el a vale cero, la función ya no sería cuadrática. ¿Bien? Entonces, si mal no recuerdan, las funciones cuadráticas, yo les mencioné que al graficarlas tenían una forma particular, que tenía un nombre. No sé si recuerdan. A ver si algunos se adelantan y me lo escriben en el chat, o si no, yo les voy a dar la respuesta. Las funciones cuadráticas tienen una forma al graficarlas, ¿sí? Y por esa forma, en el fondo, dependiendo de la dirección de esa forma, ya vamos a ver bien a qué me refiero, esa función, al graficarlo, va a tener un valor máximo y un valor mínimo, ¿sí? ¿Cuál es esa forma? Es esta que está acá, ¿sí? Las funciones cuadráticas, al graficarlas, se obtienen parábolas, ¿bien? Parábolas y estas parábolas, ¿cierto? Dependiendo de si están con los brazos, vamos a llamarle brazos a estas líneas, ¿sí? Si está con los brazos hacia arriba, va a tener un mínimo y si está con los brazos hacia abajo, como aparece ahí, ¿sí? Va a tener un máximo. Dice Patricia Lagos, no entendí lo último. ¿Qué es lo último, Patricia? Porque he continuado hablando después desde la diapositiva anterior. Específicame más tu duda para poder aclararla en la clase, ¿sí? Entonces, las funciones cuadráticas, ¿cierto? Tienen una forma parabólica, una forma de parábola, que está aquí y en la imagen que está al lado. Y esas parábolas pueden tener los brazos hacia arriba o los brazos hacia abajo, como aparece aquí, ¿cierto? Estos brazos están hacia abajo. Es como una carita feliz y una carita ahí, y una carita triste, ¿cierto? ¿De qué va a depender que la función cuadrática esté feliz o esté triste, ¿sí? ¿De qué depende del valor que tenga la letra A? ¿Sí? A ver, ¿no recuerdas aquí puse la forma de la parábola A? Ahí está. Ahí está la forma de la función cuadrática, ¿bien? Entonces, la función cuadrática tiene una letra A, un número A, un número B y un número C. ¿De qué depende si la parábola, a graficarla, se obtiene una parábola feliz o una parábola triste del valor de A? Si A es un valor positivo, recordemos que A no puede valer cero, ¿sí? Si A es positivo, la parábola va a estar feliz porque es positiva, ¿sí? Y si el A, como parece ya, es negativo, es decir, es menos 2, menos 1, menos 8, si el A, ¿sí? El A es este número, ¿sí? Acá. Si el A es negativo, la parábola va a estar triste o va a estar hacia abajo, ¿sí? Y aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la función f de x es igual a x cuadrado menos 2x menos 8, ¿sí? Identifiquemos los valores A, B y C, para ir recordándolo de la clase anterior. Entonces, tenemos el x cuadrado, ¿sí? La letra A es el número que acompaña el x cuadrado. Y algunos de ustedes, espero que sean los que no estuvieron en la clase anterior, podría decirme, pero profe, el x cuadrado no tiene ningún número adelante. ¿Bien? Pero sabemos, desde hace algunas clases, que si una letra no tiene un número adelante, sabemos que hay un 1 oculto. Recuerden que en matemática hay ciertos números y operaciones que están ocultas, ¿sí? Si el x cuadrado no tiene un número adelante, quiere decir que adelante hay oculto un 1. ¿Bien? Por lo tanto, el A, en este ejemplo, sería 1, ¿sí? Que estaría aquí. Aquí. Aquí hay un 1, así como así, mi dedito, 1, aquí, oculto. ¿Bien? Entonces, el A valdría 1. El B, B sería menos 2 y C sería el menos 8, ¿sí? Entonces, si yo veo este ejemplo, podría decir, ¿por qué esta parábola de este ejemplo es feliz o es triste? Y ustedes podrían decir que es hacia arriba porque el x cuadrado está acompañado de un 1, por lo tanto, el A vale 1 y el 1, mejor dicho, es positivo. Por lo tanto, como es positivo, la parábola, al graficar esa parábola que está en el ejemplo, se va a obtener una parábola hacia arriba. ¿Bien? Ahora, acá al lado, aquí, tenemos otra parábola, ¿cierto? Que tiene los brazos hacia abajo o, como yo les mencioné, está triste. ¿De qué depende de que esa parábola esté con los brazos hacia abajo? Del valor de A también, ¿sí? Si el valor de A es negativo, la parábola va a quedar graficada hacia abajo. Y el ejemplo dice f de x igual menos x elevado a 2 más 4x más 5. Si ustedes fijan ahí, el x cuadrado, a diferencia del x cuadrado de acá, ¿cierto? Tiene un menos adelante, menos x cuadrado. Y también, aunque tenga un menos, también hay un 1 oculto ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, el x cuadrado está acompañado por un menos 1. ¿Bien? Por lo tanto, el A es menos 1. Y como A es menos 1, es negativo. Y por lo tanto, ya podemos decir o predecir que esta función del ejemplo, al graficarla, vamos a obtener una parábola hacia abajo. ¿Bien? Y en este caso, el B valdría más 4 y el C más 5. ¿Bien? Entonces, resumiendo, las funciones cuadráticas, al graficarlas, se obtienen parábolas. Que puede ser una parábola con los brazos hacia arriba y otra con los brazos hacia abajo. ¿De qué depende? Del signo de A. De A. Del número que acompaña a la x, ¿cierto? Si A es positivo, la parábola a graficarla va a ser hacia arriba. Y si A es negativo, la parábola a graficarla va a ser hacia abajo. ¿Sí? Entonces, tenemos el mismo ejemplo anterior. Y, bueno, obviamente, en matemática, a la parábola con los brazos hacia arriba no se le llama parábola feliz ni con los brazos hacia abajo parábola triste. Ya tiene un nombre mucho más técnico. Que es que las parábolas hacia arriba o felices se les llama parábolas convetsas y las parábolas tristes o hacia abajo cóncavas. ¿Sí? Convetsa, cóncava. Convetsa, cóncava. ¿Bien? Pero, en la prueba no les van a preguntar los nombres, ¿sí? Pero a lo mejor en alguna alternativa les pueden decir esta parábola es convetsa o es cóncava. ¿Bien? Entonces, es importante que sepan que convetsa se le llama la parábola feliz y concava a la parábola triste o hacia abajo. ¿Sí? Patricia, no me has escrito tu pregunta. Escríbemela, por favor, porque si no vamos a seguir avanzando y vas a quedar más atrás, porque hay una duda ahí pendiente. Si nuevamente las están integrando, les pido que me vayan saludando en el chat para ver quiénes están participando de esta clase. Porque ya se vienen algunas preguntas que les voy a pedir que me respondan. Entonces, y nuevamente, si hay algo que no se entiende, también lo van escribiendo, por favor, en el chat. Y, como les mencioné también al inicio, cuando les recordé que las parábolas, o sea, las funciones cuadráticas, al graficarlas obtenemos parábolas, dependiendo de si la parábola es convetsa o es cóncava, la función va a tener un valor mínimo y un valor máximo. ¿Sí? Si es convetsa, va a tener un valor mínimo. ¿Sí? Porque la parábola va así. Que es el vértice. ¿Sí? Se le llama vértice al valor mínimo o al valor máximo, que es como la punta. Es como si esto se asemejara un poquito a un triángulo, ¿cierto? Una parábola, pero obviamente la parábola es más redondita que el triángulo. Pero justo el punto más bajo de esa parábola se le llama al mínimo, que es este de acá. ¿Bien? Y al contrario, o al revés, o mejor dicho, de la misma forma en las parábolas cóncavas, no al contrario, de la misma forma, en las parábolas cóncavas, que son las parábolas que están con los brazos hacia abajo, o que están tristes, tienen, ¿cierto? Van subiendo, 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 alcanzan un valor máximo y luego vuelven a bajar. ¿Cierto? También como un triángulo, pero más redondito. Y ese valor máximo que alcanza esta parábola se le llama máximo. ¿Sí? Y tanto los mínimos como los máximos de las parábolas se les llama en conjunto vértices. Es decir, el mínimo es el vértice de una parábola cóncava. ¿Sí? El vértice, como la puntita. El punto mínimo y el punto máximo en ese caso. ¿Ya? ¿Qué es lo importante que recuerdan de acá? Luego de esta diapositiva es que las parábolas con los brazos hacia arriba se les llama convexas, y tienen un mínimo, y las parábolas con los brazos hacia abajo se les llama cóncavas y tienen un máximo. ¿Sí? Eso lo tienen que ir ahí arrodando. Pregunta ahora para ustedes. A ver si ahora veo más participación en el chat. Pregunta, ¿cuál de las siguientes funciones, a o b, representa una parábola cóncava al graficarla? ¿Sí? ¿Cuál de estos dos ejemplos va a ser una parábola cóncava? ¿Sí? Tenemos el ejemplo, o la alternativa a, que dice que es f de x igual 2x al cuadrado menos 3x más 1, y la alternativa b, f de x es igual a menos 3x al cuadrado más 2x menos 6. ¿Cuál de estas dos, a o b, me van escribiendo en el chat a o b, según la alternativa que ustedes crean correcta, ¿Cuál de estas dos alternativas, al graficarlas, se va a obtener una parábola cóncava? Bien, les voy a dar un minuto para que me vayan escribiendo en el chat sus respuestas, y revisamos. Nuevamente, si no saben cómo responder, por favor también escríbanmelo para poder volver a explicarlo. ¿Sí? Les doy entonces un minutito. Ya, les di menos de un minutito porque vi que ya tenemos varias respuestas, así que muy muy bien. Aprovecho de saludar a Juan Baptista, que nos saluda desde Macul. Qué bueno que estás conectado desde Macul. Saludos para allá. Entonces, Yase, Carolina, Patricia, Nelson y Juan Rosas nos dicen que es la B. Juan Rosas, me acordaba que tú siempre participabas. Qué bueno que estás también en esta clase. Entonces, todos hay acuerdo de que es la B. Vamos a revisar entonces. Y efectivamente, muy bien, es la B. Y por qué es la B para los que no la respondieron, porque la parábola va a ser cóncava, o es decir, con los brazos hacia abajo, cuando A, que es este valor, es negativo. Y en este caso, acá la A es 2 positivo, y aquí es negativo, por lo tanto, esta sería la función cuadrática cóncava. ¿Bien? Súper bien. Y sabemos que, ¿cierto? Al graficar esa función, vamos a obtener esta forma, ¿bien? Entonces, la función que está ahí, sería conbeza o cóncava, A o B. Vayan escribiéndome sus respuestas en el chat. La función que está ahí, F de X igual a X cuadrado menos O CX menos T. Sería conbeza o sería cóncava. Veo varias respuestas entonces. Carolina Noemí A, Patricia Lagos A, ya sé, nos responde con la palabra, conbeza. Juan Bautista A, Juan Rosas y Nelson Pantoja, también dice A. Revisamos entonces. Y efectivamente es conbeza, ¿cierto? Hacia arriba, como poderosa conbeza. Bien. ¿Por qué es conbeza? Porque el número que acompaña a la X, que es el 1 que está oculto, es positivo y por tanto la parábola, al graficar esa función, la parábola va a ser hacia arriba, por lo tanto, conbeza. Súper bien. Siguiente pregunta. La función que está ahí, F de X igual a X cuadrado menos 2X menos 3, va a tener un máximo, un punto máximo, ¿sí? Un punto máximo o un punto mínimo, ¿sí? La función que está ahí, F de X igual a X cuadrado menos 2X menos 3, va a tener un punto máximo o va a tener un punto mínimo, ¿sí? Recordemos que, ¿de qué depende? De que tenga un máximo o un mínimo, de la forma de la parábola, ¿sí? Si la parábola es conbeza, va a tener un mínimo, si la parábola es cóncava, va a tener un máximo, ¿bien? Entonces, la parábola que está ahí, va a tener un máximo o un mínimo, A o B. A o B. Juan Bautista ya nos respondió, le responden con A o B, ya Seis Magaña también nos respondió y Patricia Lagos también. Ya, vamos entonces a esperar las otras respuestas. Y Nelson Pantoja también, perfecto. Revisamos entonces. La función que está ahí va a tener un punto mínimo, ¿ya? ¿Por qué va a tener un punto mínimo? Porque, no sé si tengo la respuesta acá, ¿no? Porque la función, ¿cierto? Que está ahí, ¿qué forma tiene la parábola? Es una parábola conbeza, ¿cierto? Hacia arriba, así, ¿cierto? Una parábola conbeza, ¿bien? ¿Por qué? Porque el número que acompaña el X cuadrado es 1 y el 1 es positivo, por tanto va a ser conbeza, ¿sí? Y si es conbeza, si tiene esta forma, va a tener un punto mínimo, ¿sí? Porque va bajando, 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 llega al mínimo, sube, 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 ¿bien? Por tanto, esa parábola, las parábolas conbezas, tienen un mínimo, ¿ya? Por eso es el mínimo y no es el máximo. Si fuese menos X cuadrado, sería cóncava, ¿cierto? Y tendría esta forma, y en ese caso tendría un máximo. Pero en este caso, como varios de ustedes señalaron, efectivamente tendría un mínimo. ¿Cómo calculamos el máximo y el mínimo entonces en una función cuadrática? Porque a veces nos pueden preguntar cuál es el mínimo de esta función cuadrática o cuál es el máximo, ¿bien? Y hay una fórmula también para calcularla, ¿sí? Que es esta que está aquí, que ahora vamos a ver cómo se usa. Entonces, el máximo, mínimo o el vértice, recordemos que el máximo y el mínimo también se le llama vértice de una parábola, ¿sí? Y si ese vértice máximo es mínimo, va a depender, ¿cierto? de la forma. Entonces, ¿cómo se calcula ese vértice? Con la fórmula que está acá, ¿qué dice? El vértice va a ser una coordenada, ¿sí? ¿Qué es una coordenada? Es un punto en un plano cartesiano, ¿ya? Un plano es una superficie plana que tiene dos ejes, ¿cierto? Un eje Y vertical y un eje X, ¿bien? Que es horizontal. Entonces, ese plano va a tener varios puntos que uno puede ir graficando y luego dibujar diferentes gráficas. Bien, entonces el vértice va a tener un valor para el eje X y un valor para el eje Y, ¿sí? Entonces el vértice va a ser un número coma otro número. Así se va a representar, ¿sí? Cuando se le pregunta cuál es el valor del vértice, ustedes tienen que encontrar el punto del vértice, que va a ser X coma un valor Y. Bien, ¿cómo calculamos el valor X del vértice? Con esta fórmula, menos B dividido en 2A. Bien, ¿y cómo encontramos el valor Y de ese vértice? Con, al reemplazar o al evaluar en la función cuadrática, ya vamos a ver ejemplos, el valor de X que nos ve aquí. Bien, veamos mejor un ejemplo para que se entienda de mejor forma. Y, bueno, lo mismo que les mencioné anteriormente, este valor que está acá nos va a dar la coordenada X del vértice, ¿sí? Que es el eje horizontal, la X. Y el valor que está acá, o que nos va acá, nos va a dar la coordenada Y de este vértice, o de este mínimo, o de este máximo, que correspondería al eje Y. Entonces, ahí está la fórmula, ¿cierto? Para que la recordemos, y dice el ejemplo. Encuentre, acá atentos, porque con el ejemplo va a quedar claro. Bueno, encuentre el vértice de la función f de X igual a X al cuadrado menos 2X menos 3. Bien, vamos a encontrar el vértice, ¿sí? Sabemos que esta función, ¿cierto? Es convecha, porque la, o sea, es 1, que es positivo, ¿sí? Sabemos que es convecha, por lo tanto el vértice va a ser un mínimo. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer para calcular el vértice, al igual que lo que vimos en la clase pasada, es identificar el valor de A, B y C. ¿Sí? A, en este caso, ¿cierto? Que está acá, el X cuadrado tiene un 1 oculto, A vale 1, B vale menos 2, y C vale menos 3. ¿Bien? Ya tenemos identificado el valor de A, B y C. Ahora vamos a calcular la coordenada X del vértice, ¿sí? Con esta fórmula, la coordenada X del vértice, ups, la coordenada X del vértice, ¿cierto? Busquemos la X o la coordenada X. Y X va a ser igual a menos B dividido en 2A. ¿Qué hago ahora entonces? Entonces, reemplazo mis valores de A, B y C en esta fórmula. En este caso, voy a usar solo el B y el A, ¿sí? Porque el C no se utiliza para calcular la coordenada X del vértice. Entonces, reemplazo menos B, ¿sí? Por lo tanto, va a ser menos menos 2. ¿Por qué menos menos 2? Porque B vale menos 2, ¿cierto? B vale menos 2. Y la fórmula me dice menos B. Entonces, menos menos 2, ¿sí? Y luego pongo el 2. Y recuerden que acá hay una multiplicación oculta. 2 por A, 2 por 1, ¿por qué A? Vale 1. Y sigo desarrollando, si recordamos, ¿cierto? Cuando teníamos dos números, o dos, no dos números, dos signos juntos, teníamos que dejar esto como un solo signo. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ley de los signos. ¿Sí? La ley de los signos que vimos de los números enteros. Donde menos con menos me da positivo. Olvidé aquí poner la ley de los signos. Pero recordémosla rápidamente. La ley de los signos nos dice que se aplica para la multiplicación, para la división de números enteros y para cuando tenemos signos que están juntos. En esos casos, menos con menos da positivo, más con más también da positivo, menos con más da negativo y más con menos también negativo. Es decir, en la multiplicación, en la división, y cuando tenemos signos que están juntos, si los signos son iguales, esto se va a convertir en un más. Y si los signos son distintos, esto se va a convertir en un menos. Entonces, en este caso, menos con menos me da más. ¿Sí? Y también recordemos que en matemática, si el número es positivo, puede no escribirse el más adelante. ¿Sí? Entonces, nos queda menos menos 2, nos queda en más 2, o 2, que es lo mismo, dividido en 2 por 1, que es 2. Y 2 dividido en 2 nos da 1. Entonces, ya tenemos la coordenada X de nuestro vértice o de nuestro mínimo. Recordemos que es un mínimo porque la parábola es convenza. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la fórmula, que es esta de acá, y calculamos la coordenada X de este mínimo. Y la coordenada X se calcula con esta fórmula, menos B dividido en 2A. Reemplazamos los valores, ¿cierto? De A, B, en esta fórmula, y obtuvimos que la coordenada X del vértice es 1. ¿Bien? Ahora, entonces, vamos a calcular la coordenada Y del vértice. ¿Sí? Y la coordenada Y se obtiene reemplazando este 1, reemplazando el valor de X que nos dio, ¿cierto? Reemplazando en la función, reemplazando en la función, el valor que nos dé en O de X. El valor que nos dé de X la reemplazamos o la evaluamos, usando el concepto matemático, en la función. Y ahí nos vamos a obtener otro número, y este otro número va a ser la coordenada Y. ¿Bien? Entonces, el X nos dio 1, por lo tanto, vamos a reemplazar 1, o evaluar 1 en esta función. ¿Sí? Y al reemplazar la X por 1, vamos a obtener otro número, y este otro número va a ser la coordenada Y. Entonces, busquemos ahora la coordenada Y. Y va a ser lo mismo a reemplazar en la función el valor que nos dio de X. Es decir, que vamos a reemplazar el 1 en la función. Por lo tanto, F de 1, esto voy a hacer lo siguiente. Acá en vez de la X, ¿cierto? Vamos a poner un 1. Entonces, la función para cuando X vale 1, va a ser igual a, ¿cierto? La vamos a reemplazar ahí, y eso nos va a dar X cuadrado, nos queda 1 al cuadrado, menos 2 por 1, ¿cierto? Porque la función inicial dice 2 por X, entonces voy a poner 2 por 1, menos 3. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago? Resuelvo esa operación matemática. 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 3. 1 al cuadrado, ¿cierto? Es 1 por 1, nos queda 1. Menos 2 por 1, nos queda, voy a moverme, aquí. Aquí. 1 al cuadrado, nos queda 1. Menos 2 por 1, nos queda menos 2. Y menos 3 queda tal cual. Y nos queda 1 menos 2, menos 3. ¿Sí? 1 menos 2, nos da menos 1. ¿Sí? Recordemos que aquí tenemos que ir restando de izquierda a derecha. 1 menos 2, 1 positivo, 2 negativo. Se restan, ¿sí? Los restos de manera normal. Restos 2 menos 1, y dejo el signo del número mayor. ¿Cuál es mayor? El 2, por lo tanto, va a ser 1 negativo. 1 menos 2, me va a dar menos 1. Menos 1 menos 3, igual signo, se suman y se conserva el signo. Sumo 1 más 3, 4, y conservo el signo negativo. Menos 4. Por lo tanto, el vértice de esa función cuadrática va a ser... Va a ser... El valor que me dio de x, que es 1, y el valor que me dio de f de x para 1, que es menos 4. Por lo tanto, el vértice de esta función cuadrática, o el mínimo de esta función cuadrática, es 1, menos 4. Siempre se pone primero el valor que nos dé de x, ¿sí? O más a la... En su caso, a la derecha... A la izquierda, perdón. El valor de x, y más a la derecha, el valor de y. 1 menos 4. 1, ¿cierto? Que el 1 que está acá, ahí va. Y el menos 4 que está acá, también. 1, menos 4. ¿Sí? Ese es el valor del vértice o del mínimo de esta función. Ahora, van a hacer ustedes un ejercicio para calcular el vértice de una función cuadrática. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Anoten las fórmulas, ¿sí? Anoten las fórmulas. Recuerden que deben calcular primero el valor de x, ¿cierto? Con esta fórmula. Y luego, el valor que les dé, reemplazarlo en la función, que fue lo que hicimos acá. Y ese valor que les dé acá, sería el valor de la coordenada y. ¿Ya? Ahora ustedes, les voy a pedir, si no saben cómo hacerlo, por favor, también me responden en el chat, profe, no entendí, para que revisemos este ejercicio. ¿Ya? Para que no perdamos tiempo de la clase. Entonces, nos dicen, calcula el máximo o el mínimo de la siguiente función. ¿Ya? Que es lo mismo que te digan, calcula el vértice de la siguiente función. F de x es igual a x cuadrado menos 4x más 3. ¿Sí? Y nos dan alternativas a, b, c y d. Nos piden calcular entonces el vértice, el máximo o el mínimo de esta función. ¿Sí? Si se fijan, la función sería convecha, porque el x está acompañado, x cuadrado, perdón, está acompañado por un 1. Y el 1 es positivo. Por lo tanto, va a ser así y va a tener un mínimo. ¿Bien? Y nos piden calcular entonces ese mínimo o el vértice. ¿Bien? Aplicando las fórmulas que vimos recién. Les doy entonces algunos minutos. Y nuevamente les recuerdo que si no saben cómo hacerlo o no se entendió, me escriban en el chat para revisar este ejemplo y volver a explicarlo. ¿Sí? Y entonces les doy unos minutos y volvemos para revisar. Ya. Vamos a revisar. No sé si algunos ya lo habrán resuelto. Así que si es que necesitan más tiempo, por favor también escríbanme, profe, denos más tiempo. O si ya terminaron, por favor escriban su respuesta. Ya vamos a revisar para poder alcanzar en el tiempo. ¿Bien? Entonces, tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 4x más 3. Y nos piden calcular el vértice de esa función. ¿Sí? Y nos dan cuatro alternativas. La a dice 2, menos 1. La b dice 1, menos 2. La c dice 4, 1. Y la d, 2, menos 4. ¿Bien? Vamos a ver cuál era la correcta. Veo por fin una respuesta. Dice ya se imagaña que es la d. 2, menos 4. Ya, perfecto. Vamos entonces a revisar ya se con tu respuesta. Y si no es correcta, vamos a ver con por qué o cómo se resolvió. ¿Ya? Entonces, en este caso, el valor máximo o mínimo, ¿cierto? Porque dijimos que era una función con VETSA. Por lo tanto, tiene un mínimo. El valor de ese vértice sería la letra a, que es 2, menos 1. Ya, vamos a ver por qué. O sea, ya sé, tú lo hiciste muy bien para calcular la variable o el valor de la coordenada X. También te dio 2. Así que es correcto. Muy bien. Pero algún error solamente cometiste al reemplazar el 2 en la función. Ya vamos a ver ahora qué fue lo que pasó ahí. Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿cierto? Es identificar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Donde A vale, ups, donde A, ¿cierto? Vale 1, B vale menos 4, y C vale más 3. Entonces, ahora vamos a reemplazar esos valores en la fórmula del vértice para calcular la coordenada X. Como bien lo hizo, ya sé. X va a ser igual a menos B dividido en 2A, ¿cierto? Y menos B me va a quedar menos, menos 4, ¿sí? Dividido en 2 por A, que sería lo mismo A, 2 por 1, ¿sí? Porque B vale menos 4, menos menos 4, y A vale 1. Aquí está. Entonces, ¿cierto? Vimos recién que menos con menos me da más. Entonces, eso me queda igual a más 4 y dividido en 2, porque 2 por 1 es 2, ¿sí? Y 4 dividido en 2, como bien calculó ya sé, es 2. Muy bien, súper bien. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer? Reemplazar ese 2 en la función, ¿cierto? En la función de acá. Y nos queda. Nos queda, ¿cierto? Vamos a reemplazar entonces para calcular la coordenada Y del vértice S2. Y nos queda F de 2, o evaluando la función en 2, va a ser igual a... X cuadrado va a ser 2 al cuadrado, menos 4 por X, menos 4 por 2, porque X vale 2, ¿cierto? El vértice de la coordenada X, más 3, más 3. 2 al cuadrado es 4, y nos queda 4, menos 8, más 3, ¿sí? 4 menos 8, más 3, ¿por qué? Porque 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2, nos da menos 8, y más 3, nos queda igual. Y vamos restando. 4 menos 8, ¿sí? Signos distintos, 4 positivo, 8 negativo, signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor. Resto 8 menos 4, 4. Y el mayor es negativo, por lo tanto me queda menos 4. Menos 4 más 3, menos 4 más 3, distinto signo, se restan y se conserva el signo del mayor. Resto 4 menos 3, 1, ¿y cuál es mayor? 4 que es negativo, menos 1, ¿bien? Por eso que la coordenada era 2, menos 1, ¿sí? Ya sé, por favor, coméntame si lograste identificar cuál fue el error, en qué equivocaste, qué te dio a ti menos 4 en este proceso, ¿sí? A lo mejor probablemente llegaste hasta aquí, hasta aquí, ¿sí? Y no lo sumaste en más 3, puede hacer eso, ¿sí? Coméntame si se comprendió, y el resto también, cómo se calculaba este vértice. Y el vértice entonces nos da 2, menos 1, ¿bien? Ahora entonces, vamos a ver el segundo objetivo. Nos quedan 5 minutos para el segundo objetivo, que es reconocer la gráfica de una función cuadrática. Ya hay diferentes formas que podemos utilizar para reconocer la gráfica de una función cuadrática. La primera forma, o la primera, sí, la primera forma es identificando la forma de la función. Por ejemplo, se les dice, ¿cuál de las siguientes gráficas se representa una función cuadrática? Ustedes saben que las funciones cuadráticas tienen una forma de parábola. Por lo tanto, ¿qué gráfica de la que está acá sería entonces una función cuadrática? Y les voy a pedir que me señalen entonces en el chat A, B, C o D, rápidamente. ¿Cuál de estas gráficas, cuál de estas alternativas tiene la función, o tiene una gráfica de una función cuadrática? Letra A, B, C o D. ¿Cuál de estas cuatro funciones representa una función cuadrática? Me van escribiendo en el chat. Y si no, revisamos. Ya para poder seguir avanzando. Entonces, una forma de reconocer si la gráfica de una función cuadrática... La función cuadrática es una forma de reconocer si una gráfica es de una función cuadrática es viendo que esa forma que tiene la función es parabólica. ¿Sí? O sea, ya sé que dejó elevado el valor en uno. Ah, y seguí la fórmula distinta. Ah, ya. Perfecto. Entonces, claro, que pusiste X daba 2, creo, 2. Dejaste el 2 solito, no le va a estar cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí fue el error. ¿Viste? Pero ahora ya sé que no vas a volver a cometer ese error en el siguiente ejercicio, cuando no te toque resolverlo. Bien, entonces, revisamos acá por qué no veo respuestas. Y, ¿cuál de estas cuatro alternativas representa una función cuadrática? Podemos ver que por la forma es la alternativa D, ¿cierto? Porque esta no es una parábola. Es como, de hecho, como dos parábolas juntas, pero las funciones cuadráticas no tienen esta forma. La B es una línea, que tampoco sabemos que las funciones cuadráticas, ¿cierto? A graficarla no se obtiene una línea. Tampoco se obtiene una forma como esta, a graficarla, pero sí la que está ahí, que es una parábola. ¿Bien? Entonces, una forma de identificar una función cuadrática en una gráfica es observando la forma que tiene esa función. Otra forma es por la concavidad, ¿sí? Que fue lo que ya hicimos al principio de la clase. Ejemplo, ¿cuál de las siguientes gráficas podría representar a la siguiente función cuadrática? Menos X cuadrado más 3, ¿sí? Aquí, si se fijan, no hay un valor multiplicando a una X, ¿sí? Hay solamente dos valores. Menos X cuadrado más 3. Esto es porque en este caso, B, ¿sí? La letra B de las funciones vale 0. ¿Ya? Pero esto igual es una función cuadrática porque la X está elevada a 2. Y para saber si entonces esta función es concava con vecha, ¿cierto? Tenemos que fijarnos en este signo o en este número. ¿Bien? Entonces, ¿cuál de las siguientes gráficas podría representar a la siguiente función cuadrática? Sabemos que, ¿cierto? El X cuadrado va a estar acompañado por un menos 1. Y por lo tanto, si está acompañada por un menos 1, esta función va a ser concava. Por lo tanto, va a tener los brazos hacia abajo. Y por lo tanto, ¿cuál de estas dos alternativas representa una gráfica de esta función? O podría representar una gráfica de esta función. La alternativa B. Porque es la única alternativa que tiene una parábola concava. ¿Bien? Muy bien, ya sé que me respondió en el chat. Súper bien. La tercera forma de reconocer una función cuadrática es a través de su forma algebraica. ¿Sí? Todas las funciones cuadráticas sabemos, ¿cierto? Que tienen esta forma. ¿Ya? O sea, tienen AX cuadrado más BX más C. Pero, como vimos también en el ejemplo anterior, hay algunas funciones cuadráticas donde la letra B vale 0. ¿Sí? Entonces me queda AX cuadrado más C. Porque B vale 0. Pero esto es igual a una función cuadrática. ¿Sí? Y las funciones cuadráticas que tienen esta forma, AX cuadrado más C, donde la B vale 0, están siempre centradas en el eje Y. Este es el eje Y. ¿Sí? Entonces la parábola, al graficarla, siempre va a estar, el vértice siempre va a estar en el centro. Por ejemplo, para que se entienda mejor. X cuadrado más 1. ¿Sí? X cuadrado más 1, sabemos que como el X cuadrado va a estar acompañado de un 1 positivo, va a tener una forma con BX. ¿Cierto? Y dice que las que tienen esta forma, X cuadrado más C, este C, van a estar centradas en el eje Y. Y el vértice, si se fijan, miren lo mágico de esto, va a estar donde esté este valor. ¿Sí? Si acá es más 1, el vértice entonces, entonces esta parábola va a estar centrada en el eje Y. ¿Sí? Y el vértice va a estar en el más 1. Si este número cambia, por ejemplo, X cuadrado menos 3, ¿sí? La parábola también va a estar centrada en el eje Y, también va a ser con BXA. Sí, también va a ser con BXA. Pero el vértice va a estar en el menos 3. Como aparece acá. ¿Bien? Menos 3. Si esto vale más 2, el vértice va a estar acá, en el 2. Si esto vale menos 1, va a estar aquí. Y si no hay número acá, el vértice va a estar justo en el 0, en el centro. ¿Bien? Si tenemos menos X cuadrado más 5, sabemos que esta parábola, ¿cierto? Es con C, hacia abajo. Sí, va a estar hacia abajo. Y el vértice va a estar en el más 5. Como podemos ver aquí. ¿Cierto? Va a ser con C y va a estar en el más 5. ¿Sí? Y por último, por último, otra forma de reconocer las funciones cuadráticas es por los ceros, vértices o intercepciones con los ejes. ¿Sí? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, una parábola donde sabemos que el vértice está aquí, en el eje X, en el menos 2, y intercepta al eje Y, este es el eje Y, en el más 4. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones se representa una función cuadrática? Entonces, si sabemos que la parábola intercepta al eje Y en el punto 4, esto quiere decir que cuando X vale 0, Y vale 4. Entonces, debemos ver cuál de estas funciones nos da 4 cuando X vale 0. Y voy reemplazando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me queda 0 al cuadrado, me queda 0, más 4 por 0, 0, 0 más 0, más 4. Por tanto, en esta función, cuando X vale 0, F de X me da 4. Por lo tanto, esta función sí podría ser la que está aquí graficada. Ya estamos viendo cuál de estas funciones, al reemplazar por X, 0, me da F de X, 4. Y esa función podría ser una función graficada acá. Veamos esta, F de X es igual a 0 al cuadrado, 0, más 4 por 0, 0, 0 más 0, me queda menos 4. Por lo tanto, no sería porque, en este caso, viendo la gráfica, sabemos que cuando X vale 0 en esta función, y F de X vale 4. Entonces, ya no es esta. Esta pasa lo mismo que la de arriba, me queda 0, menos 0, y el resultado me da menos 4, tampoco es. Y la última también podría ser, porque me quedaría 0 al cuadrado, menos 4 por 0, que es 0, más 4. Entonces, descartamos, vemos que todo aquí tenemos más menos 4, porque el término C, la letra C de las funciones cuadráticas, me va a indicar en qué coordenada Y, la parábola corta al eje Y. Bien. Entonces, descarto esas dos, porque me dan menos 4, y me tiene que dar 4 positivo. Bien. Y otra forma, y ahora podemos ver el vértice. ¿Sí? Calculamos el vértice de ambas funciones. Bien. Y tenemos que ver que ese vértice nos dé el punto X en menos 2, 0. O sea, el vértice nos tiene que dar menos 2, 0. Bien. Y calculo, entonces, usando la fórmula del vértice, calculo el vértice de ambas funciones. ¿Ya? Y el X me tiene que dar menos 2. Bien. Sabemos que el X me tiene que dar menos 2. Por lo tanto, reemplazo. El A en ambas funciones vale 1, ¿cierto? Reemplazo menos... Y voy a utilizar la... Voy a utilizar... Menos B, la... No me acuerdo qué función usamos acá. Entonces, menos B dividido en 2 por 1. ¿Sí? Porque el A en ambos casos vale 1. Y el menos B va a ser el que va a cambiar. ¿Sí? Entonces, reemplazo. Y si reemplazo en... En B vale 4. El menos B, ¿cierto? Vale menos 4 en la función A. ¿Cierto? En la función A en B vale 4. Por lo tanto, el B aquí, el menos B aquí, va a ser menos 4. Y menos 4 dividido en... O por menos 1 me da B igual 4. ¿Bien? Entonces, en este caso, debo calcular los vértices de ambas funciones. Las funciones que yo tenía descartadas, ¿cierto? La A y la D. Y ver en cuál de esos dos casos la variable, la coordenada X de ese vértice me da menos 2. Y la que me dé menos 2 es aquella que va a representar esta parábola. Y en ese caso, en este caso, mejor dicho, sería la alternativa A. ¿Bien? Bien, chicos. Terminamos entonces esta clase. Les voy a dejar vista más tiempo en esta diapositiva para que puedan verla después con más tiempo y ver cuál fue el procedimiento que seguimos para identificar esta parábola. ¿Bien? Entonces, que les vaya muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Y espero que hayan podido retener y comprender los principales conceptos. ¿Sí? Las funciones cuadráticas son parábolas. Pueden ser convexas, pueden ser cóncavas. Tienen máximos, tienen mínimos. Que se llama vértice. Y ese vértice tiene una fórmula para calcularlo. ¿Bien? Y además, hay diferentes formas de identificar gráficas de una función cuadrática. ¿Bien? Que les vaya muy bien. Y nos vemos el próximo sábado. ¡Chau, chau! ¡Chau!